¡Hola chamaquiros y chamaquiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien Yo acabo de salir de la ducha, tengo el pelo todavía pues bueno, medio mojado, medio secado Le he dejado que se seque así al aire para no maltratarlo mucho Pero yo sé que ustedes me quieren igual, con el pelo planchado o sin planchar Así que no se fijen mucho en él y ya está Hoy les traigo un vídeo que estoy muy contenta de poder traer al canal Que es como mi primer vídeo acerca del bullo, el bullet journal, vaya Y si han escuchado bien, es el primer vídeo Porque tengo pensado pues traer más de estos al canal Sobre todo porque todavía me faltan muchísimas cosas por llegar que me he pedido por Aliexpress Más que nada para decorar y demás Que sé que no es necesario tener un montón de cosas para decorarlo porque el bullo no consiste en eso Pero bueno, eso ya lo iremos viendo a lo largo del vídeo Cabe destacar que yo soy principiante como muchas y muchos de los que me están viendo ahora Así que iremos aprendiendo juntas y juntos a lo largo de este proceso Se ha ido la luz, de repente el sol se ha escondido Así que eso, espero que lo disfruten Si me equivoco en algo pues lo siento Pero he recopilado un poquito de información que he estado indagando por ahí Y la voy a compartir con ustedes Primero que nada ¿Qué es un bullet journal? Así hablando muy por encima sería como un cuaderno, una libreta en la que lo utilizas como si fuera una agenda Pero va mucho más allá que una simple agenda Las agendas que te sueles comprar en cualquier librería o donde te sueles comprar tus agendas Te vienen con los días marcados, ya te viene pues organizada De lunes a viernes, tienes tus cachitos y poco más Sin embargo con un bullo como que tienes más control sobre tu organización Ya que la puedes empezar cuando quieras, dividirla en las partes en las que tú quieras Y organizarte de la manera que tú creas conveniente Y como bien dice mucha gente acerca de los bullo Es un método muy guay para tener en cuenta todo lo que te ha sucedido en el pasado Lo que te está pasando en el presente Y lo que quieres que pase en el futuro Lo más importante para triunfar teniendo un bullet journal Es dedicarle aunque sean 5 minutos al día Para escribir cómo te sientes, cosas que tienes que hacer hoy Y aparte de explicarles lo que es el bullet journal También les quiero explicar lo que es el scrapbook Porque mucha gente como que piensa que tener un bullet journal Es hacerlo súper bonito como todas esas fotos que vemos por Pinterest Pero no hay que confundirse El bullet journal realmente fue inventado por Ryder Karol O Karol, no sé cómo se dice el nombre la verdad Y literalmente para él lo único que necesitas para tener un bullet journal Es un cuaderno y un bolígrafo Sin embargo mucha gente ha mezclado el método de organización del bullo Con el scrapbook Que literalmente scrapbook significa libro de recorte Que es ahí donde vemos que la gente se pone a dibujar A pegar wasi tapes con fotitos y no sé qué Y decorarlo súper bonito Y entonces cuando mezclamos esas dos cosas pues queda un bullo impresionante Yo soy muy manca para dibujar dibujo fatal Mi letra tampoco es que sea la más bonita del universo Pero desde que he empezado con el bullo estoy muy contenta Me relaja mucho poner música chill mientras pues hago mis cosas Organizo mi día, mi semana Todos los lunes lo hago en Twitch, en directo Por si algún lunes se quieren animar a verme Y después de toda esta introducción pues ya pasamos con mi bullo Realmente tengo dos Pensaba que solo con este pues ya me iría genial Porque al principio la idea de tener un bullo como que me abrumaba un montón Por el tema de que les dije antes no sé dibujar muy bien No tengo una letra muy bonita No soy tan perfeccionista Entonces pensaba que me iba a quedar feo Por lo que me decanté por este de aquí de Mr. Wonderful Que me pareció muy práctico para principiantes como yo Ya que te explica al pie de la letra cómo utilizar correctamente un bullo El tema de los símbolos El tema del future log ¿Qué pasa? Que te lo explica tanto, tanto, tanto Prácticamente todas las hojas ya te vienen pues dibujadas Así que me vi que tenía poca libertad como para hacer un scrapbook también Así que este lo utilizaré para organizarme Como el clásico, clásico, clásico En el que escribiré las cosas que necesito hacer Las cosas que tengo pendientes Los cumpleaños Los proyectos Todo eso que tienen una fecha puesta Y ya este de aquí sí que lo utilizaré como algo más artístico Más para relajarme Y ya tirando la casa por la ventana también utilizaré esta libreta que dije que no la iba a utilizar Pero sí soy yo, muy géminis Que esto ya no tiene mucho que ver con el bullo Pero también lo estoy haciendo los lunes en Twitch Que es básicamente una libreta de agradecimiento a la vida Como para manifestar cosas Por ejemplo, esta primera página que de hecho la hice en Twitch Tengo aquí pues algunas afirmaciones Para interiorizar en mi día a día estas cosas Como me quiero Lo tendré todo al día Tengo tiempo para hacer lo que me gusta Soy inteligente Mis sentimientos son válidos Y pues básicamente en esta libretita pues haré lo típico de Cinco cosas por las que estar agradecida hoy Cinco cosas que me hacen feliz Esto sirve hasta para romantizar un poco tu vida Así que se los recomiendo Vale, ahora ya empezamos con cómo organizarnos en un bullo vacío como el que tengo yo Rosita, obviamente La verdad es que me pareció muy interesante Me lo compré en una librería Me vino pues tal que así Me pareció muy interesante que ya te viniera con unos bolígrafos y rotuladores Como súper guays para el tema del lettering Y lo que más me gustó fue este mini manual de aquí En el que te viene hasta una plantilla para enseñarte a hacer lettering Ejercicios para practicar Soltar un poquito la muñeca Para que te salgan las letras más guays, más bonitas Lo primero que debes poner en tu bullo Pues es de quién pertenece Si lo utilizas también en clase Si te lo llevas a clase y demás Pues estaría bien que en esa misma página Además de poner tu nombre Pues pongas tu número de teléfono Tu dirección o tu email Por si acaso pierdes tu bullet journal Te lo puedan devolver Yo como lo tendré en casa Pues no lo voy a poner Solo voy a poner mi nombre y ya está Luego vendría la portada Que puedes hacer la portada como tú quieras Porque como ya les dije al principio Puedes empezar el bullo ahora Que estamos en septiembre Lo puedes empezar pues el año que viene en enero Pero no hay una fecha exacta en la que empezar Como si quieres empezar hoy Que es un sábado Yo como tengo otra agenda Que es la que utilizo los lunes en Twitch Pues voy a empezar en enero del año que viene Y así pues aprovecho la agenda que tengo todavía Luego vendría el tema del índice Para tener más o menos localizadas Todas las páginas Que por si no he mencionado Si quieren tener el índice puesto Pues deberían ir numerando vuestras páginas Así eso lo tienes todo más localizado Que en la página 3 y 4 Pues tiene la guía de símbolos Con la 5 el future log Después del índice Vendría la guía de símbolos ¿Qué es la guía de símbolos? Como que es algo súper importante Que yo no sabía Ni le daba tanta importancia en un principio Pero es básicamente unos símbolos Que pones al lado de tus tareas O las cosas que tienes que hacer Para identificarlos más rápido O sea, ¿cómo te explico esto mejor? Imagínate que has apuntado que tienes un examen Pues cada examen lo representas con un cuadradito Cuando hagas el examen Y has completado esa tarea El cuadradito estará tachado Ya se ha pintado entero Con una X Eso ya lo decías tú Y luego lo plasmas en tu guía de símbolos Imagínate que el examen lo posponen Por cualquier motivo el examen pues se ha aplazado Pues entonces deberías poner como una flechita Para saber que esa tarea ha migrado Porque en el lenguaje del bullo Pues no se dice que se ha aplazado ni nada Sino que ha migrado Lo que tanto les estoy diciendo El Future Log Es básicamente un vistazo del año Por ejemplo, si empiezas ahora en septiembre Pues tienes que hacer de septiembre de ahora A septiembre del año que viene Y así tienes un vistazo anual Ahí apuntarás cosas que necesitas checar De un vistazo Por ejemplo, cumpleaños Después de ese vistazo anual Pues vendría el vistazo mensual Que sería hacer el calendario de este mes Y este tipo de calendarios pues lo haces cada mes que empiece Y aquí ya puedes apuntar un poquito más de cosas Como los lunes, miércoles y viernes voy al gimnasio Entonces pues lo pones como de un color Cita en la peluquería o cosas así Y ahora vendría a organizarte por semanas Aquí ya tienes rienda suelta a hacer lo que tú quieras Puedes poner una página por día Puedes separarlas como las típicas agendas El de Mr. Wonderful será En el que haré este tipo de cositas En planearme semanalmente Y en este pues será escribir Cómo me siento cada día Será como un diario Que también es un ejercicio Que hasta muchos psicólogos pues recomiendan que hagamos Que es como tener un break en tu día Explicar básicamente cómo te sientes Cómo te ha ido, qué has hecho Y así pues me iré desahogando Si quisieras podrías dejar ya el bullo así Y cada mes hacer lo mismo que en el mes anterior Pero si quieres hacerlo como más guay Puedes añadirle como más funciones Por así decirlo Yo para encontrar inspiración Para esas páginas sueltas Para llenarlo un poquito Busco directamente en Pinterest Inspo Bujo O Bujo Ideas O algo así Y salen cositas súper guays Que me han llamado muchísimo la atención El mood tracker es algo que me ha encantado descubrir Que es básicamente Poner cómo te vas sintiendo cada día Asignas un color a cada estado de ánimo Y lo vas apuntando Y es muy gracioso Luego me siento escuchada por mí misma ¿Sabes? Porque me hago caso Me escucho Valoro cómo me siento Me entiendo Y no sé Es como súper bonito Y pues eso Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Qué les ha parecido? Me gustaría que me dejaran por los comentarios Pues qué les ha parecido el vídeo Para ver si Pues me replanteo Sobre traer más vídeos Sobre este estilo al canal Cada vez que empiece un mes nuevo Pues cómo voy a decorar el bullo ese mes Y así el proceso como que queda registrado ¿No? Cuando lleve años con el bullo Ver cómo era mi bullo al principio Cómo dibujaba de mal Capaz Aprendo a dibujar mejor Pues eso Espero que les haya gustado un montón Si es así Dale a me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós ¡Gracias!